¡Amor! ¿Por qué no podemos tener hijos? ¿Yo qué voy a saber? Mañana nos vamos a ir a hacer un examen para ver quién es el estéril ¡Está bien! Al día siguiente ¿Cuál es el motivo de su visita? Doctor, venimos a hacernos un examen para ver si yo no puedo pegar hijos O yo no puedo dar hijos Está bien, ¿traen las pruebas de orina? Sí, aquí están Una hora después Disculpen la tardanza, aquí están los exámenes y aquí está la orina ¡Vaya, viste! El tuyo tiene una N porque dice que no puedes tener hijos Y el mío dice SSPM porque dice sano, sanote, puro machote ¿Ves que la que no puede tener hijos sos vos? ¡No! El de ella tiene la N, significa negativo, o sea que no es estéril, puede tener hijos ¡Uh! ¡Ah, pues sí puedo tener hijos! Y el suyo significa, solo sirve para miar ¡Viste que tú eras el del problema!